Música Ay amigos Estoy en un apocalipsis zombie Hay zombies por todos lados Esperen que no me vean Ay amigos ya me vio uno Ay Vienen No me dejo entre Órale Vienen muchos amigos No se como rodearlos Están muy perrilosantes estos zombies Por donde Por donde amigos Por aquí por aquí Voy a tratar de subirme a este camión Este camión amigos este camión Espero no me puedan seguir por aquí Ay listo Ay amigos creo que me he podido escapar de estos zombies Son muy tontos No pudieron con el pechochín El apocalipsis zombie no es nada A comparación del pechacho Lo que no entiendo es que por que están vivos estos zombies Si es a pleno día Se supone que los zombies se queman Ahora entiendo por que ahora ya toda la gente se convirtió en zombie Ay pero ahora que voy a hacer Como le voy a hacer para escapar Voy a ver si los puedo golpear aquí Órale Ay pero creo que no se mueren amigos Son muy poderosos Órale Órale Ay creo que no Oye 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 Corre amigo Corre Corre que vienen los zombies Corre Oye 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 Que eres un zombie Que bueno que te pasó Nani Dime Dime Por favor No me vayas a morder No pechochín No Espera No me tengas miedo Porque a pesar de que estoy convertida en un zombie Pues no me siento mal Aún me siento como Nani No he perdido la razón No tengo ganas de morder a la gente Pero es que lo que pasa No entiendo Lo que pasa es que yo venía de por allá Y también me persiguieron los zombies Pero uno si me alcanzó a dar una mano Mira mi manita Mira mi manita Eso quiere decir que aunque seas una zombie Te siguen persiguiendo los zombies Eh No Ahorita ya como me encerré aquí Y ya me vi en un espejo Y estaba convertida en zombie No es que ya nada más no he salido No sé que me vuelvan a perseguir Quédate quietecita A ver Oh En realidad de veras eres un zombie Eh Pero ¿Cómo fue que no perdiste la razón? Eh Pues sí No lo sé No lo sé Era uno que traía así como 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 que No, no, no sé Pero era diferente a todos Y me Y me alcanzó a morder Y yo corrí, corrí, corrí Pero ya cuando llegué aquí Me vi mis manos Y ya estaba convertida en zombie Pero Está todo invadido de zombies pechuchín Y tú no vas a poder salir No vas a poder salir No puedes salir amigos Eh Ustedes que están viendo esto por favor Dejen muchos poderosísimos babylikes Para poder salir de este aprieto Y también pongan la palabra Zombie Ok amigos Espero y Poder salir de esto muy rápido Corre, corre, ven Corre, ven Este ¿Y qué has hecho para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo llevas hecha zombie? Tengo mucho tiempo hecha zombie pechuchín Como Como Dos días y medio Pero también lo impresionante es que el sol no te quema Y los zombies se queman con el sol Pero ahora estoy viendo que los zombies están sobreviviendo hasta con el sol puesto Oye Eso es lo raro Fíjate Y lo mejor de todo Es que Pues yo no he perdido la razón así del sol Ehh 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 No No es un tractor Es un tractor Ehh 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 Y si quieres salir de aquí Siempre he salido a podrido Ehh Ehh Lo que pasa ahora Ay Lo que pasa es que nada más que no estás verde Y Tienes la ropa de un zombie Creo que debería haber mordido un zombie superhéroe Mira vamos a verla No te creas No te creas Este Quería decirte algo pechuchín Si quieres salir de Vivo de aquí Tenemos que exterminar a los zombies Pero no son muy poderosas Yo no voy a poder Este Y Pero tú Tú te ves fuerte Tengo que Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Ehh Lo siento pechuchín Ehh Que pelo que hiciste nadie Ehh Este Te tienes que convertir en zombie también pechuchín Para que puedas Sobrevivir Ehh Y nadie Y nadie Lo siento pechuchín Oh ahí están amigos No se han suscrito Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal Para que me ayuden a encontrar El biberón norado Ay Que bueno Lo siento Lo siento pechuchín Siento que todo me da vueltas Levantate ya Siento que quiero comer sesos Ehh 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 Mi mano porque esta verde Ehh 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 Si se supone que los zombies muerden No besan Ehh 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 ¿Crees que hay un remedio para quitar esto de las carnes podidas? Ehh Pues a lo mejor de los pies ya no se te va a quitar Pero a lo mejor del cuerpo si se te quita Ehh 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 Ehhh Ehh 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 Y por aquí los zombies Anibílalos ahí Siguen ahí Ehh 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 Ahora si Mira Mira No nos van a seguir Ahora si si somos Muy poderosos Ya viste que no nos siguen Oja Y estamos como en modo creativo Entonces es así Podemos estar enfrente de ellos Si no nos pasa nada orale 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 Oja Moran moran Orale Y Y Ehhh ¿Quieres que podemos conocer? Con ellos Hola señor zombie Hola, no nos golpeen, lo que pasa es que solo queremos comer humanos, pero tú, tú vueles como si fueras algo diferente. ¿Taní crees que ya estén pensando normal? Eh, sí. ¡Dame por palazo! ¿Qué le hicieron a mis amigos? Creo que estos de allá no son zombies, son unos charlatanes. ¡Sí, Dani, creo que ya nos cacharon! ¡Vamos por ellos! ¡Dani, creo que se nos ha quitado el creativo! Creo que ahora sí nos van a poder atacar. ¡Señor zombie! ¡Sí, son estos! ¡Por ellos, vamos por ellos! ¡Dani, hay que atacarlos, hay que destrozar! ¡Ay, qué se hizo esto! ¡Dale, Dani, dale! ¡Sí voy a poder, sí voy a poder! ¡Soy fuerte, ahora soy un zombie! ¡Tengo mucho poder! ¡Ay! ¡Nadie, dale! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy dándoles unas mordijillas, pero... ¡Ay, creo que son muy fuertes, Dani! ¡Ay, sí, mejor nos vamos, eh... ¡Lo identificamos mejor por, por otro punto! ¡Pero creo que el punto que sigue es aquella torre! ¡Tenemos que llegar a ella! ¡Y saber, a ver si! ¡Sí, sí podemos, este... ¡Convertirnos otra vez en humanos! ¡Ay! ¡Ay, por acá hay menos zombies, pechuchín! ¡Dani! ¡Por Dani, por Dani! ¡Ahí voy, ahí voy, Dani, ahí voy! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dani, ay, qué queda! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Ay, ya me abandones, pechuchín! ¡Suscríbete al canal!